Diputado Presidente, el único que en este pleno ha llamado asesino a García Luna, soy un servidor y lo he sostenido. La diputada dijo claramente que me escudo en el fuero y que sin pruebas digo que es asesino. Voy a presentar a la tribuna una sola de esas pruebas, aunque quiero dejar muy en claro también que Al Capone acabó en la cárcel por evasión de impuestos y no por los muchos crímenes que desarrolló. No he acusado a García Luna de tonto, lo he acusado de asesino. Esto quiero, por lo tanto, insisto en una alusión, es una alusión clara, es un acto incorrecto que se aluda a alguien que ha hecho una crítica a un funcionario. El funcionario no ha respondido y el artículo 107 del reglamento está siendo violentado por la diputada. Lo hemos escuchado con toda libertad, señor diputado, pero tenemos que ajustarnos al esquema que fue aprobado por esta honorable asamblea. Señor presidente, solamente para comentarle para estas y otros momentos que la alusión es diferente a la mención. La mención es decir claramente el nombre de un compañero. La alusión es hacer referencia a hechos que relacionan a un compañero con un comentario, solamente para rectificarles hechos. En base a la precisión que ha hecho mi compañero de bancada, el diputado Oscar González, vuelvo a pedir con fundamento en el artículo 96, por alusiones personales, el uso de la tribuna como me corresponde hasta por cinco minutos. Le vuelvo a repetir, señor diputado, que estamos dentro de un mandato normativo y bajo reglas establecidas por esta asamblea por la cual nos vamos a conducir. Yo solo quiero que quede constancia, que Acción Nacional quiere debate y me alude permanentemente escudándose en ese acuerdo sabiendo que no puedo hacer uso de la palabra. Eso sí que es una actitud cobarde y no la acusación que yo mantengo con toda firmeza sobre García Luna. Quiero que quede constancia en el acta de esta situación. Se concedan a los compañeros diputados, celebro que se haya dejado atrás el formato que violentaba derechos de los diputados y las diputadas. Porque de manera incorrecta se estaba haciendo uso de la tribuna por diputados de Acción Nacional, que les incomoda que se les generalice, pero que tienen que reconocer que han estado haciendo el triste papel de venir a defender a quien se debe defender solo, cada uno de los secretarios que aquí están para dar cuenta de su responsabilidad pública de cara a la Nación y que su jefe, quien usurpa a la presidencia de la República, ni siquiera puede venir a dar la cara y hacer uso de la tribuna. Quiero plantear que el artículo 107 dice, no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que celebre el día inmediato. Y luego prosigue, no ha escuchado esta soberanía, un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido, uno solo, y el que calla otorga, el que calla otorga. Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. Pero además, por si esto no fuera suficiente, pondré un solo caso, pondré un solo caso. En Sinaloa, en un retén, fueron asesinados Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, los niños, Joniel Griselda y Juan Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad. ¿Qué le van a decir esas familias? ¿Que fue un error? ¿Que fue un daño colateral? ¿Que qué pena les da? Fueron asesinados por las fuerzas militares que en los hechos están bajo la conducción y la responsabilidad de García Luna. Que ha ganado, en la visión de este gobierno usurpador, la represión, la militarización y la violación a derechos y garantías constitucionales. De eso estamos hablando, de esos hechos graves que han enlutado a familias mexicanas, donde estoy poniendo un solo ejemplo. Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos, por miles. ¿Por qué antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes? ¿Quién dice que ellos están combatiendo a lampas y son el crimen desorganizado? ¿Quién dice que ellos están actuando con apego a derecho cuando vivimos una simulación de república? ¿Donde no hay división de poderes? ¿Donde no hay respeto al Estado de Derecho? ¿Donde la Suprema Corte de Justicia, sesión tras sesión, sentencia tras sentencia, justifica el atraco, el robo, el asesinato, la impunidad? Podríamos hacer una larga lista de agravios de la población del país en esta materia. Muy, muy larga. Pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía 6, casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? Y quiero aquí hacer un público reconocimiento a una mujer valientísima, valientísima, que ha hecho un trabajo excepcional de investigación y que ha sido acosada por este funcionario del gobierno usurpador, Anabel Hernández. A este libro de los cómplices del presidente. Ahí están sus denuncias sólidas, su trabajo profesional, su seguimiento con toda firmeza y valentía, a pesar de la impunidad, a pesar del acoso, a pesar del atropello, a pesar de que se viven tiempos canallas, y son tan canallas los tiempos que se viven, que cuando alguien critica, pone el dedo en la llaga, denuncia, desnuda lo que este gobierno usurpador realiza, se le vitupera, se le tergiversa, se le hacen campañas de estigmación permanente, se le acosa, se le acusa. Pero ninguna de esas cosas va a detener nuestra determinación de hablar con verdad, de hablar con honestidad, de hablar con firmeza y de representar con dignidad al pueblo de Iztapalapa y al pueblo de México, que mucho les agradezco, me hayan honrado con sus votos para estar en esta tribuna. Lo digo de frente y lo digo con claridad, este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Muchas gracias compañeros y compañeros. Una actitud autoritaria de nosotros, pues si nosotros no somos la autoridad electoral ni en la Ciudad de México, ni en el nivel nacional, ahora sí que alguien me explique, y veo que algunos consejeros que no les gustan mis términos, no se les mueve una ceja de que esté diciendo la representación del PRD una talante autoritario, fraude a la ley, fraude a la voluntad popular de Jalisco, no han dicho ni Pío, donde hubo, por decirlo suave, un manejo desaseado de la paquetería electoral, por decirlo suave. Y eso, pero miren que tranquilos. Y además ya ni siquiera se da cuenta la representación de Acción Nacional de la majadería. Hemos pasado del INE, no se toca, a no, o sea, no hagan eso. Ya los estamos viendo, ya los van a acusar también de tentación autoritaria cuando den a conocer cómo quedó la representación proporcional, porque claro que alcanzamos los dos tercios. Y nosotros no hemos cambiado nuestro punto de vista, seguimos exigiendo a los consejeros que no ganen más que el presidente, y que se apliquen a las políticas de austeridad, y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Aquí se dijo por la mañana que queremos desaparecer al INE. Y cuando cambió de IFE a INE, nadie dijo que desaparecieron al órgano electoral. Nadie dijo eso. Ah, pero no lo queramos cambiar a INE, porque entonces queremos desaparecer. No querramos una reforma al Poder Judicial, porque queremos desaparecer al Poder Judicial. Si Claudia C. Maupardo tendrá dos tercios en el Senado y puede decidir los ministros de la Corte que le tocan en su sexenio, y no queremos eso. No queremos el control de la Corte, lo que queremos es que haya justicia y un Poder Judicial independiente, que no sea corrupto. Y lo que queremos es que no nos roben ni votos, ni el patrimonio nacional, ni nada. Que no nos roben, no es mucho pedir. No es mucho pedir del pueblo. Y nosotros representamos al pueblo, perdón. Y la oposición también, pero se le olvida. Y la oposición solo responde un puñado. No. Y la oposición.